Hola, soy Franklin Villegas, para mí es un honor mandar un saludo muy especial por medio de Coamante B International. Es un gusto y un placer, digo, para toda la gente de Nueva York, Brooklyn, Estados Unidos en general, a todos ustedes. La verdad que para nosotros, como Franklin Villegas y como Grupo Caravana, es un privilegio mandar un saludo tan grande a toda mi gente ecuatoriana, a toda mi gente latinoamericana que se encuentra allá en los Estados Unidos. Dios los bendiga. Gracias por esta entrevista a nuestro gran amigo como hermano para nosotros, a Luis Berresueta. Un saludo grande para él, porque por medio de él hay muchos que nos conocen en diferentes países en el mundo. Gracias. Hola amigos, mi nombre es Edison Navarrete. Hola, me llamo Galo, un gusto. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Domínguez. Hola amigos, mi nombre es Marco. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Madruñero. Hola, mi nombre es Andrés. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Meneses, soy charaguista de Villamarca. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar. Nosotros somos Villamarca. Y queremos enviar un cordial saludo a Nueva York, a Ecuamante B. Y desde luego a nuestro gran amigo Luis Berresueta, corresponsal aquí en Ecuador. Gracias. Gracias.